¡Oh! ¡Qué bonito! Hola chicos, hoy es el día de visitar 5TR, ¿cómo os sentís? Me viene a hacer 4TR. ¿Cómo me siento, feliz? Muy bien, me siento muy vivo. ¿Andiamo? ¡Avante! ¡Muchas, dimisión! Bueno, pues el primero de los pueblitos de 5TR que hemos visitado se llama Bernacha. Lo tengo por ahí detrás, junto con Roldán y Felipe, que están ahí haciendo sus niebanas. Es un pueblo muy bonito. Bernacha, por así decirlo, sería el segundo pueblo que te encuentras, si vienes de norte a sur. Hemos decidido que sea el primero porque queremos hacer una especie de trekking inicial del día. ¿A dónde? A Monterroso de Imares. El primo piccolo país de 5TR. ¡Andiamo! Con pericolo. ¿Pericoloso? Pericoloso. La tartaruga pericolosa. ¡Buenos días, youtubers del mundo, visitean todos! ¡Bienvenidos! Felipe. ¿Qué te está pareciendo este trekking? ¡Siembro de moción! ¡Está bien chingón este trekking! ¿Ahora estás grabando de verdad? ¡Ah, no, no estoy grabando! ¡Ah, sí estoy grabando! ¿Qué tal va ese final de trekking? Bien, bien. Sudoroso, grasoso, como diría Felipe. ¡Grasoso! ¡Arribiamo a Monterroso de Imares! ¡Sí, joder! ¡Por fin! Que queremos bañarnos, pero no, no se puede, está la playa llena, ¿a que sí? Está suda. Está toda una cantidad. El primo y el acto de la jornata y el montirroso de Imares. ¿A que sí, Rod? Exacto. Exactamente. Nada. Puta playa de mierda. ¿Os ha sentado bien el baño? Sí. Sí, sí. Nos hemos quitado la grasa del queso cheddar de encima, o sea que ha parecido la pena. Ya, solo por eso. Se me gustó refrescada un poquito porque estábamos jugando como gorrinos. Y he encontrado piedras bonitas, en especial Roland y yo. ¡Gornito, Liana! Ok, socios. Ya estamos sudando otra vez. Pero extiéndete eso. Sí, sí, estoy en ello. ¿Qué dice la oreja aquí? A ver, que es la táctica que utiliza para colgarnos. Que se cruce con las chinitas. Les ve de blanquito y aún no se sabe que sí. Y ahora vamos para allá. Manarola, ¿no, verdad? Felipe, ¿tú qué te sabes los nombres de todos los pueblos? Confíjame. Manarola, montesor. Bueno, ¿qué resumen, chicos? ¿Os ha gustado? Muy bonito todo. ¿Os ha gustado o no? Mucho. El mejor. ¿Y ahora dónde vamos, Felipe? A Manarola. ¡Bueno! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué sabes que vamos a Manarola? Me han contado. ¿Te han contado a vista o no? Estamos en Manarola. Es el penúltimo pueblo. Es el que tiene como una vista muy icónica. ¿Qué tal? Están aquí los chicos haciéndose fotos. Hola, chicos. Están aquí más o menos aquí. Y si enfocas al fondo... Puedo enfocar todo y ya está. Enfoca todo. Se ve lindo. Esto no se ve tan lindo. Felipe. Hola, ¿qué tal? Bien. Estoy secando como he hecho agua y estoy secando como un cerro. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues hasta aquí Manarola. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Felip? ¿Dónde hemos estado, Felipe? En Chinqueterre todo el día. ¿Y cómo se llama este sitio? Manarola. Bien. Hombre, porque le acaba de decir la mía. Bueno, nos queda un pueblo todavía. Y tengo ganas de cerveza. Y Felipe, a juzgar por el sudor de su frente, también. Entonces, ¿nos vamos al último pueblito y disfrutamos de una cerveza allá? ¡Andiamo! Un río mayor, ¿eh? De momento cerveza, eso está bien. Pero tampoco conocemos muchas más cosas. Espera, a mí es la que más me ha gustado. Tiene cosas que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y este es el pueblo que, no sé, va a suponer el final del día. El puertico es muy chulo. Este es el pueblo en el que vamos a cenar y que vamos a ver las cervezas, ¿no? Sí, no sabemos qué vamos a cenar aún, pero aquí estamos, esperando. Hemos decidido que sea así. Y cerveza. Aquí la gente se hace muy buenos planes, como se puede ver. ¡Bueno! Pues ahora es nuestro momento. Momento de cenar y ver el atardecer. Y tomar cervezas. ¿Qué tal, Felipe? Muy bien. Está muy buena. A Felipe, el atleta. Estoy llorando de la emoción. Con las pizzas. Y nada, despedimos así el día. Un día intenso. Que llega a su fin, en Río Mayore. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y con este increíble día en Cinque Terre, ponemos fin a nuestro paso por la región de Liguria. Por la noche, descansamos lo que podemos, ya que al día siguiente nos toca seguir en ruta hacia una nueva región de Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!